¡Más que risas! ¡Hola, hola a todos! Como bien os ha dicho mi compañero Arán, voy a hablar de tipos de profesores. ¿Alguna vez nos habéis preguntado? Oye, pero si hay muchísimos tipos de profesores. Bueno, pues ahora les voy a contar algunos tipos de profesores. Primero está el que pone muchísimos deberes. Pero no estoy exagerando, o sea, ¡muchísimos! Es el típico profesor que parece de 1980, que te pone 3.000 deberes. Pero ¿qué haces, hijo mío? ¿Qué haces? Y es que, además, es que te los manda para el siguiente día. Somos niños, ¿vale? Somos niños. Por favor, ten paciencia, que es que si tú, por ejemplo, eres el sexto, parece que te lo están mandando como si fuese de tercero de la ESO. Bueno, bueno, pero no hay que tomárselo todo mal. Menos mal que hay otros tipos de profesores. Por ejemplo, la profesora a la que la llamo yo, Buenis Buenis. Es esa profesora que es súper buena. O sea, que no te manda muchos deberes, que te ayuda, pero a veces es demasiado buena con algunas personas. Con lo cual, tiene sus partes buenas y sus partes malas. A mí, personalmente, me gusta mucho porque es muy paciente. Pero es que también tiene que saber que hay otras personas que se lo tiene que tomar un poco más en serio. También está el profesor preguntas, preguntas. Ese profesor que te acaba de explicar algo y dice, por ejemplo, que es una península y todo el mundo levanta la mano. Pero es que, casualmente, al que ve que no ha levantado la mano, lo coge. Pero, ¿qué haces? O sea, ¿te he pedido a hablar? ¡No! ¡No, pero por favor! Y, por último, voy a hablar del profesor ajustador. Es ese tipo de profesor que no te manda ni muchos deberes ni pocos. Que sabe hablar con las personas y que es paciente, pero que tampoco es demasiado bueno. Que cuando pregunta, no pregunta todo el rato y deja hablar a las personas que han levantado la mano. Que para eso estamos. Bueno, y ahora les paso a mi compañero Dalio, que hoy va a hablar de los patinetes eléctricos y sus problemas. Gracias, Tati. Bueno, es mal que aquí no hay muchos de los gruñones, porque yo los deberes no los llevo muy bien. Ahora os paso con Dalio, que nos va a hablar sobre los patinetes eléctricos. ¡Bravo! Bueno, hola, yo soy Dalio y os voy a hablar sobre los patinetes eléctricos. Bueno, actualmente, si es que no los vemos todos los días, pues casi todos. A mi madre, por ejemplo, todos los días le cuesta cuatro juramentos. ¿Qué es este que hace por aquí? ¿Qué es este que hace por allá? ¿Qué es este que hace por allá? ¿Qué es este que hace por aquí? 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 Luego están los que llevan los patinetes eléctricos, que normalmente son o chulos o empanados. Los chulos son los que, a cualquier curva o giro, empiezan a acelerar y ¡fum! De rápido. Y luego los empanados, que suelen llevar así unos cascos que no se enteran de absolutamente nada y se meten por donde les sale de la gana. Y por último, los patinetes de alquiler, que son los que te puedes encontrar en cualquier lado posible. Si te llevo en cualquier lado, en cualquier lado. Que si tiras en medio de la acera, que si tapas en un garaje, que si tapas en las puertas, que si me destrozas en medio de la calle. Bueno, en cualquier lugar, en cualquier lugar. Bueno, yo el otro día, paseando, vi a un señor que se iba a pegar un sopapo contra un patín. No me dio tiempo a decirlo y ¡pum! Se pegó un sopapo que nos estuvimos partiendo el culo en media hora. Bueno, esto ha sido todo. Espero que tengáis cuidado con los patinetes y yo me voy con mi patinete. Gracias Darío. Ahora yo sé que no tengo que comprarme un patín eléctrico porque soy de los empanados. Ahora pasamos con Miguel que nos va a hablar con la buena y la mala suerte. Cuidado con los pianos. Guapo, tú también. El mismo digo. La suerte, os explico, la suerte se vive en dos partes. Buena y mala suerte. Eso ha sido fácil. Luego, luego, queréis que os hable más, ¿no? Pues sigo la verdad. La buena suerte es llegar, tropezarte, no hacerte daño y decir, ¡uh! ¿Qué es esto? Un billete, vente. Luego, echar 10 centímetros a las dragazberras y que te salgan 500 euros. Y luego, vas a un supermercado y dices, pero ¿cuántas ofertas hay aquí? Y ahora, la mala suerte. La mala suerte es tropezarte con el aire. Otra parte de mala suerte es llegar a comprarte un jamón de estos de los carros y te lleve una paloma graciosa y te diga, ¡uh no! Un jamón de 500 pavos. Y luego, el que se está metiendo de trompazos todo el día bajando las escaleras. Bueno, hasta aquí, picharla sobre la suerte. Gracias, Miguel. Yo soy de los que se tropiezan en el aire. Bueno, ¿qué os ha parecido a nuestros monólogos? Porque yo me estoy meando. Así que me voy ya. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!